Dinero Llama a Dinero Eso ya está comprobado, desde que estaba pequeño El pollo estaba emplacado, quería vivir a lo grande Su sueño se ha realizado Queriendo rifar su suerte, se encaminó a la frontera Pasando raza en el río, no es un coyote cualquiera Por las orillas del grado, ahí tiene su madriguera Así ni un viaje le falla, lo aprecia mucho la gente Por todo Estados Unidos, tiene muy buenos conectes Roberto Chávez, su nombre, el mero jefe de jefes Y un saludo al compa César Chávez y toda esa raza mañosa Por cielo, mar y por tierra La inmigración lo amenaza Quieren tenerlo encerrado Y aunque seguido les pasa A los Estados Unidos Le sigue llevando raza Amigo de los amigos Hombre cabal y sincero Afortunado en amores Al cien por ciento viejero Se da los lujos que quiere Para eso gasta el dinero Suban la raza los carros Ya casi va a amanecer Allá nos vemos en Houston Dios quiera y nos vaya bien Nos juntamos en el fiesta Este es la Gilco y Belén Todo llegó a su destino Nadie que lo detuviera Roberto Chávez se pasa Por diferente frontera Tiene un ranchazo bonito Y en Galveston los espera